Bueno, fue una propuesta que nace también de parte del gobierno, donde plantea una necesidad de aliviar el bolsillo del friojano, dada la crisis que estábamos viviendo muy fuerte, la capacidad de compra de la familia, de las personas, se veía disminuida, y entendíamos que teníamos que hacer algo conjunto. Pensamos en esto desde ese lugar, y después lo terminó siendo algo de triple impacto, te diría, fortaleciendo el bolsillo de cada riojano, ayudando a la empresa riojana, al comercio, en este caso el supermercado, que pueda levantar también o mejorar sus ventas, que venían en caída casi 12 meses, y para Banco Rioja también fortalecer la relación con nuestros clientes. Nosotros estamos abriendo más de 2.000 cuentas por mes, recuperando clientes, los clientes no sabían también que podían hacer cosas con la tarjeta de débito, empezamos a poner estos conceptos de lo que son los canales electrónicos. El banco, vos podés operar el banco de muchas maneras, no necesariamente tenés que acercarte a esta entidad, podés hacerlo a través del celular, a través de la web, exactamente. Y podés hacer los distintos trámites, que son desde consultar el saldo, ver tus movimientos, ahora es muy importante eso con la época de este super banco, porque cada 5 días tenés que chequear el reintegro, así que a través del celular podés revisar eso, podés pagar impuestos y servicios, podés hacer transferencias, podés cargar saldo al celular, cargar la tarjeta de transporte, podés enviar dinero a otra persona sin necesidad que la otra persona tenga una tarjeta para retirarla. Está a la altura de otras tarjetas también que ofrecen lo que hoy ofrece el Banco Rioja. Sí, exactamente. La verdad que hoy la propuesta del Banco Rioja es muy amplia, muy ambiciosa, y creo que no sé qué otra propuesta hay de la competencia. Sí. Pero lo importante es que... Pues ya esta tarjeta de crédito tiene, la Mastercard que se está manejando ahí. Sí, exactamente. Tenemos distintas unidades de negocio, nosotros queremos tener productos y servicios, justamente te decía esto, no ser solamente el banco que paga los sueldos, sino también darle una mejor atención a todos los riojanos. Por eso también está el plan de inversión en cajeros automáticos, donde es muy ambicioso, es un proyecto de descentralización, de modernización, de expandirlo al banco y ubicarse en todos los lugares. Entendemos que todo riojano tiene derecho a poder acceder a nuestros servicios y eso lo hemos mostrado en todo el mapa de la provincia con este tipo de inversiones. ¡Gracias!